¿Quién nos iba a decir a nosotros que llegados a un punto X cualquiera, iban a estar todos los artistas, en vez de empujando por la dictadura, empujando por la libertad? ¿Quién iba a decir eso? Cuando, lo más que hacía un artista era cantar una canción con una metáfora. Sí, 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 claro, un par de pioneros tatuados para decirle a ellos que nos tenían tatuado el comunismo y nos tenían oprimidos. Muy metafórico, ¿eh? Muy enredado. Sí, muy metafórico. El leñador, el leñador de Carlos Varela, que creo, muchacho. El leñador sin voz. Óyeme, yo me acuerdo que yo me hice, en lo más rebelde, yo me hice opositora en ese concierto, yo salía y me acuerdo que gritamos en el túnel de Quinta Avenida, en el túnel de Quinta Avenida, cuando pasaban los carros, abajo, Fidel. Cuando pasaban los carros. Voy a mí, por la libertad de Cuba, ¿verdad? No. Hay que agradecerle todos los días de la vida a quién? A Alexander Notavola. Ah, Alexander Notavola. No, me gustaría decirlo. Pensé que era porque yo iba a ser ahí a tuel. Ok, Alexander no, claro, 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 absolutamente, porque hay que reventar que lo tuel se le sacó de la mesa con la langosta de Mariela Castro, que por ahí empecé todo. Ahora hay que sacarlo, ahora hay que sacarlo del izquierdismo. Del feminismo, ahora tenemos que rescatarla del feminismo. Ahí llegaremos, llegaremos. Pero bueno, lo importante es que Alex Otavola, con esa visión, con ese instinto que él tiene, con esa luz que Dios se la cuide mucho tiempo, dijo, el camino es este. Hay que ir contra el intercambio cultural, hay que ir para lo que los artistas alcen la voz por los cubanos, por la libertad, por el movimiento de libertad. Hay que obligarlos a posicionarse a favor del pueblo y en contra de la dictadura, porque es lo correcto. Gracias, Espinosa, por ese super chat. Desde aquí, no las pueden callar, por eso a ustedes les molesta, remoralizar al cubano en la dignidad y la libertad es la primera tarea. Estoy totalmente de acuerdo. Esa es la palabra, remoralizar. Hay que protegerlo y apoyarlo todo el tiempo. Así de sencillo. Y él lo vio y él dijo, esta batalla, necesitamos el arte. Y yo me acuerdo que cuando Ailer González, la mujer de Rodile, no era todavía una herpía, o ya lo era, pero tenía sus momentos de luz. Decía, hicieron un evento, no te acuerdas, que era el arte y los derechos humanos en estado de ser, que se mandaron cosas, que se mandaron videos, que se mandaron obras, ¿verdad? Y desde ahí ya se visionaba que era importante el arte en la lucha por la libertad, no solamente por los derechos humanos, por el respeto a los derechos humanos. Es para que tú puedas ser libre y nadie en la calle te pare, o nadie te llame por teléfono cuando usted ponga un post en las redes sociales que no tiene ningún delito implícito. Y Alex vio eso, y le dio pata por culo a todos los artistas, y empezó con Jaila, y terminó con Yotuel, y con el maestro, y con gente de zona, y no le, y no le, a ver, para que tú veas que no, no hay objetivo imposible, señores, Alex fue un tron gigante como gente de zona. Que la gente decía, eso no va a pasar, 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 no va a pasar. Y recorrieron firma para quitarle las residencias, y tuvieron que decir, el pueblo debe ser libre, abajo la dictadura, y no estamos hablando de que es como la dictadura que hace, que te amenaza, con que, no, 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 no. Si te amenazamos, pero con lo correcto, vete pa' Cuba, si tú vas a defender la dictadura, vayase pa' Cuba, señor. No es amenaza, es terapia de choque, es presión, es ponerte tú contra el espejo, mira el mismo Chacal, las palabras de Chacal, me gustaría que la pusiéramos, ya que estás hablando ahí, que me imagino que vas por ahí, porque a mí me quedé fría, porque además, te voy a decir una cosa, lo que dice Chacal, en voz del Chacal, aunque él no es el más repartero de todos, pero le habla a ese pueblo, a esos barrios, tú sabes lo que te quiero decir, ahora voy a ver por qué lo digo, pero antes, recomendemos a nuestros angiólogos, mi amor. Sí, mi amor, este segmento viene patrocinado por nuestros queridísimos angiólogos USA.com, que son los mejores y los más completos. Tú tienes venas varicosas en tus piernas, tienes venas arañitas en tus piernas, tienes cansancio en las piernas, te duelen, tienes molestia, tienes una úlcera venosa, bueno, llámalos. Si tienes cualquiera de estos síntomas, tienes que llamarlos, son los mejores, te van a ayudar y además, para los seguidores de Juntas y Revueltas que no tengan seguro, van a darte una primera consulta gratuita y también un primer ultrasonido totalmente gratis. Así que, llámalos al 305-676-7020 y, por supuesto, dile que vas de parte de Juntas y Revueltas para que te den una atención VIP. Mi vida, vamos a escuchar el chacal, comparte, corazón, y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Juntas y Revueltas, que si no nos vendemos nosotras, ¿quién nos va a vender? ¿La laca? ¿No me parece? Ay, la laca, la laca. Tirado para la calle. Ya sabemos que han cortado el internet en Cuba para que mucha gente no vea lo que está pasando. Sabíamos que iba a pasar, pero no actuemos con el desespero, sino con esta, que es la que más necesitamos en este momento. Vayan directo al grano, vayan directo a los puntos de control, vayan directo a las estaciones de policía. Abovemos por la libertad de Cuba, pero la libertad está en la mano de todos los cubanos que están ahí dentro de la isla. Libertad para toda la gente que está en las calles ahora, en mi tico, haciendo lo que tiene que hacer. No se midan contra la policía esbirra y contra los esbirros que le han dado palo a ustedes. No se midan porque no se van a medir con ustedes, no se van a medir con sus hijos, no se van a medir contra sus padres ni contra sus madres. Ustedes lo han visto, ya lo han visto, lo han visto con sus ojos. Yo te voy a decir la verdad, a mí no me importa ni estar pegado, ni ser el chacal, ni la vida en Madrid. Yo quiero el tiempo que tenga de vida, vivirla con calidad de vida, con mi familia, con libertad, con la posibilidad de hacer lo que quieras sin que nadie me esté parando ni preguntándome dónde yo soy, cuál es tu pasaporte, por qué tú quieres ir a Orlando, a Ibarra, a tu hijo, a ver los muñequitos, por qué tú estás comprando todos como leches, no. Son cosas tan absurdas. Hoy mucha gente en Cuba no la entiende y digo, por qué. Y sé que hay mucha gente que me está mirando y diciendo, coño, mira a este tipo, pan, 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 pan. Libertad para Cuba, cojones. Hijo de puta, abajo la dictadura, Cuba quiere libertad, Cuba quiere comida, ¿oíste? Métete esta, hasta cuando te alcance la mano. Puedo decirte algo. ¡Qué fuerte! Puedo decirte algo y les voy a decir aquí, señores, creo que es la primera vez que me veo genuinas, completamente genuinas, con convicción absoluta de lo que está diciendo el chacal. Te voy a decir por qué y les voy a mostrar por qué. Porque va en varios niveles de ideas. Pasa de la idea, hay que ser táctico. Después pasa la idea de no se midan con la policía. Y después hace una reflexión personal. Donde dice, ya yo no quiero, yo no quiero ya. No, 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 porque el problema es que a los artistas, que este hueco está de... Y los artistas nos robaron el país. Los artistas nos quitan nuestro público original. Nuestro espectador original se arrebata. Y eso es lo peor para los artistas. A los artistas cubanos, tú dices. A los artistas cubanos, esto es lo que nos pasa. La dictadura, al exiliarnos, tenemos que inventarnos un país. Que se inventa en el exilio. Y con las redes sociales se favorece un poco más. Pero el artista pierde su público original. El artista pierde su público primario. ¿Sabes? Que son los cubanos dentro de Cuba. ¿Sabes? O todos los cubanos. Pero queda esa orfandad. Y tú lo sientes cuando estás creando. Y me gusta, porque yo quiero estar con la familia, estar bien. Estar en libertad. Porque es lo que todo el mundo quiere. Todo el mundo quiere virar a Cuba. Y hacer, y exponer en Cuba. Y cantar en Cuba. Pero ya ellos saben, el Chacal, presiento yo. Que él entiende que es amoral. Ya él entendió, porque él ha ido a niveles también. Esto es un proceso. Claro, es un proceso. Él entendió que es amoral hacer eso que está haciendo el Tiger. Exacto. Que es muy puerco y muy cochino. Like. Entonces. Y después pasa a que él entiende que algunas personas pueden no creerle. Porque dice, van a decir esto, pero ¿sabes qué? Hasta donde te dé. Abajo la dictadura. O sea, hay muchos niveles en este statement que me hacen ver. No sé qué piensa el chat. Me parece al menos lo que dijo. Sí, a mí también. A mí también. ¿Vamos a escucharlo otra vez? Porque está brutal. Vamos a escucharlo otra vez. Y ahora le vemos al chat. Porque está espectacular. Y me encanta este comentario de Harry, que lo voy a leer después. Ok. Deja poner para acá. El pueblo de Cuba tirado para la calle. Ahora sabemos que han cortado el internet en Cuba. Para que mucha gente no vea lo que está pasando. Sabíamos que iba a pasar. Pero no actuemos con el desespero, sino con esta. Que es la que más necesitamos en este momento. Vayan directo al grano. Vayan directo a los puntos de control. Vayan directo a las estaciones de policía. Vayan directo a las estaciones de policía. Vayan directo a los puntos de control. Que era lo que alguien estaba diciendo ayer aquí. Que fueran e inmovilizar a los represores primero. Y tú sabes que Babi ayer mandó un comentario que me encantó. Babi lo voy a leer a un chat. A uno de los tantos chats. No me acuerdo ahora cuál chat. Pero lo tengo aquí que lo mandé al chat nuestro para poderlo leer. Que Babi dijo lo siguiente. Sobre la reacción de la gente de Caimanera ante la policía. A mí me parece que debemos recomendarles que cuando un policía les dé la espalda. Le quiten la pistola. Que no la abusen en su contra. Pero que los desarmen. Y otra cosa que pueden hacer es que cada persona inmovilice un miembro del cuerpo del policía. Es decir, una mano, una pierna, honesto. Que los amarren. Así hace el SWAT team americano. Cada miembro de un equipo tiene como objetivo asignado una pierna, un brazo, el cuello. ¿Verdad? Si tú sabes protestar y son cinco personas y tú dices, ok, cuando veamos policía a la cuenta de dos o a la palabra, vamos, vamos, tú vas a la mano derecha, a la mano izquierda, a la pierna derecha, a la pierna izquierda, a la pierna izquierda, lo inmovilizamos y tú lo amarras. Dime algo. Wow. Me encantó. Babi mostra como siempre. Wow. Y otra persona está dirigida a la gente. Son equipos de cinco. ¿Cuántos son en total? Bueno, dos manos, dos piernas, uno que amarra y uno que manda. Son seis. Cinco o seis personas como mucho. El que amarra puede ser el que manda también. Con cinco, un SWAT de cinco. Mabi, mostra. Eso está brutal. Eso me encantó porque además hemos visto en el que estaba grabando a los policías, estaba de espalda, es decir, estaba por detrás de los esbirros. Había un grupo de gente que estaba detrás de ellos. Ellos le dieron la espalda a uno para coger al otro cuando le estaban dando golpe a la madre que se metió y todo eso. Todo eso está grabado desde la espalda de los policías, de los militares. Ahí le pueden entrar. Ahí le pueden entrar. Es organizarse. La cosa es organizarse. Claro. Pasar al nivel táctico y estratégico. La estrategia es la salida, el no retorno y la toma de las instituciones. Esa es la estrategia. La táctica es cómo haces todo eso. La logística. Es que el cubano. Pero yo pienso que el cubano lo está entendiendo más porque ya cuando vemos esa imagen de ellos parados en la escalera del Partido Comunista de la SED, Partido Comunista Provincial de Caimanera, de ahí, Partido Comunista de la PSC, en la escalerita y con altas probabilidades que hayan entrado debido al audio que escuchamos, entendemos que, comprendemos que, y podemos deducir que el cubano está comprendiendo que debe pasar a otro nivel de, al siguiente paso, al siguiente nivel. Yo creo que sí. Y yo pienso que todo esto que estamos haciendo acá, estos diálogos nacionales. ¿Ustedes no quieren diálogo nacional? Me hago aquí. ¿A quién lo estamos haciendo? ¿Viste? ¿Viste? ¿Sabes por qué lo estamos haciendo? Porque estamos pensando como un cerebro colectivo, como un cerebro nacional, como un cuerpo nacional, en qué vamos a hacer. Y lo estamos haciendo en nuestras plazas públicas. ¿Dónde están nuestras plazas públicas? Aquí. En Internet. Y son tan reales por todos aquellos que dicen que no, no son reales, que la cuba de Internet, tanto los castristas como los light, como los rosados, como el amarillo, como los cosas. No, no importa. A ver, me importa, como diré Chacal, hasta donde te dé. ¿Ok? Esta es nuestra plaza pública. Esta es nuestra agora. Yes. Aquí estamos debatiendo Cuba. Y esto ha dado resultado porque cuando nadie pensaba que había que ir, que los puntos de la caminata, que necesitaban un lugar final hacia donde ir, un lugar hacia donde dirigiste, porque si no te vas a poner a la puerta por todo el pueblo. Y se puso sobre la mesa, lo puso Alexandra Otaola sin dudas, de que tenía que hacer los partidos porque es la confrontación más directa que tú tienes con el poder, la representación más ahí que tienes a la mano contra el poder, pues al principio no se hacía. Señoras, aquí se convocó a Cacerolazo por tiempo y no pasaba nada. Y se siguió convocando. Y se siguió convocando. Entonces, like, like va a suceder y esto es lo que hay que hablar. Me da la misma, allá, 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 los que sigan mordiendo del anzuelo de la gente que te está vendiendo blog, mi hermano. Qué triste por ti. Qué triste por ti porque, ¿qué te puedo decir? Te estás perdiendo la oportunidad de pensar por tu país de verdad. Y de hacerlo y de ejecutar. ¿Verdad? Entonces, pero aquí siempre está la reserva de dignidad y la que ha ido marcando los pasos. Entonces, a todos los que están conectados de hoy, yo quiero invitarlos a que si les parece bien y están de acuerdo, pues promovamos y reforcemos el mensaje de las estrategias posibles, de la táctica sin pena. Los cubanos necesitan también ese ánimo, esas palabras, esa luz que te guía en medio de revolucionaria. Esto es claro que esto es lo que hay que hacer. Y ellos harán, por supuesto, su forma, como ellos quieren, lo que hay que hacer, Emilio. Totalmente. Totalmente. No puedes dejarlo a la deriva. No lo puedes dejar a que ellos estén solos. A mí me encanta Juan Manuel Cabo que siempre dice que tú no puedes esperar a que un avión en pleno vuelo sea secuestrado y la actitud de uno sea que se liberen solos. No te puedes meter. No te metas, que se liberen ellos. Yo he trabajado con Swart, dice Babi. Ay, mi vida, es que nosotros estamos preparadas. Qué dura. Qué dura la Babi, ¿eh? Qué dura. Sí, mi amor. Sí, muy dura la Babi. Hay que hacer el material didáctico que cuando se acaba de hacer, es que Anneli está muy... Tú sabes que... No, pero tú sabes qué cosa, que Cuquita nos puede ayudar con ese tema. Yo pienso que Cuquita nos puede ayudar con ese tema. Pero que entre Cuquita y Canvas, entre Cuquita y Canvas podemos hacer eso. Y con Babi ayudando, porque con esas ideas... Me encanta. Yo pienso que... Esa es la idea del chat. Porque me parece que es súper necesario. Sí, te digo Canvas, porque Canvas nos puede hacer las ilustraciones. Las ilustraciones se hacen fácil, sí, sí, se hacen fácil.